La Fiscalía de Veracruz pide formalmente a la Procuraduría General de la República, PGR, emitir ficha roja y alerta migratoria para la búsqueda, localización y detención con fines de extradición de Karime Macías, expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de Veracruz. En comunicado, la Fiscalía informa que la esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa cuenta con una orden de aprehensión girada por un juez de control del Fuero Común, radicado en el Distrito Judicial de Jalapa, por hechos probablemente constitutivos de delito. Karime Macías es investigada por la probable comisión del delito de fraude específico cometido en perjuicio del patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz como consta en el proceso penal 150 sobre 2018, por un probable daño patrimonial al erario público que a la fecha suma una cifra superior a 112 millones de pesos. La solicitud emitida por la Fiscalía General del Estado fue remitida y recibida de manera digital por la Guardia de la Oficina de Interpol México, el pasado 27 de mayo y este lunes fue recibida de manera formal por la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Procuraduría General de la República. Karime Macías y Javier Duarte La Fiscalía de Veracruz pide formalmente a la PGR emitir ficha roja y alerta migratoria C. Notra a la ex primera dama de Veracruz. Twitter Karime Macías y Javier Duarte La Fiscalía de Veracruz pide formalmente a la PGR emitir ficha roja y alerta migratoria C. Notra a la ex primera dama de Veracruz. Twitter Este lunes, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, gobernador, aseguró en entrevista para Despierta con Louret que la orden de aprehensión contra Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte, no es por propaganda electoral. Dijo que se sabe que Karime Macías está en Inglaterra, pero no precisó dónde, señaló que ubicarla y detenerla corresponderá a la PGR y a Interpol. Consideró que su gobierno ha hecho su trabajo, y a partir de eso, será muy fácil ubicarla y detenerla, y traerla a México. Miguel Ángel Llunes negó que Javier Duarte ayudará a construir el caso en contra de su esposa. Cuestionado sobre cuánto tiempo tardará el arresto y la extradición, dijo que serán, tiempos cortos. Ante una segunda pregunta sobre si la extradición se podría lograr antes de las elecciones en México, Llunes respondió, es que no lo sé, todo dependerá de la Interpol y de la Procuraduría, pero si viene antes del primero o después del primero, de julio, es irrelevante, lo relevante es que venga y que enfrente a la justicia. Aseguró que la orden de aprehensión se solicitó hasta ahora porque se realizó una investigación, muy compleja. Recordó que ya fue detenido un funcionario del DIF que presuntamente participó en estos hechos y que, ha sido un proceso muy largo. También lea, Karime Macías y su historia de corrupción en Veracruz con información de la Fiscalía de Veracruz y despierta con Loret MLV.